Muero de amor, muero de ti, muero de ti amor, de ti amor de ti, de urgencia mía, de mi piel en ti, de mi alma de ti y de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti. El escritor Roberto Alonso Quirós hizo una presentación en el municipio de Valle de Chalco para conmemorar las obras de Jaime Sabines como parte de la jornada dedicada al escritor. Muchísimas gracias por apoyar estos proyectos de fomento a la lectura que en nuestra sociedad nos están haciendo mucha, mucha, mucha falta y sobre todo que tenemos gente con disposición para ayudarnos a este fomento. Es un gusto venir a confesar que el maestro Jaime Sabines para mí es una gran influencia. Jaime Sabines está en mi obra y me siento orgulloso de que el maestro me haya influido. El autor habló sobre la influencia de Jaime Sabines en sus obras y el camino que ha tenido al ser un artista de la zona Vulcanes del Estado de México. Próximamente es para mí una primicia y un gusto comentarlo aquí con ustedes, el nacimiento de una aplicación que se llama Tlacuachibuc y pues bueno es para proteger la obra de los escritores que tenemos en cartelera. Y para mí es un gusto anunciarles que próximamente esta pandemia nos dejó cosas buenas también, porque como no sabíamos, estábamos en casa, estábamos pensando y imaginando qué hacer y surge la aplicación. También compartió próximos proyectos que tiene con la editorial Tlacuache y las maneras en las que personas pueden acercarse a la lectura. Por último, Roberto Alonso Quirós invitó al público a conocer más de su obra y de otros autores de la zona. Reportó para Canal 6, Cecilia González.